Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, estando mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Y ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Y quédate otra vez, quédate más de las doce Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la vida Y quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Con los calleros mi amor Súbale Música Te buscaré aunque sea muy loco, de Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvida? Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Y algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la noche Y quédate otra vez, quédate más de las doce Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Y quédate otra vez, quédate toda la vida Y quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Y quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va